...con Rivera, se acerca el área para el gol, para el gol, peguele, peguele... No, se ve por la derecha, el padre Moreno levantaba el centro... ¡Gooooool! ¡Golazo! De Barcelona, un centro que viene desde la derecha, impulsada por el Pepo Morales, se corrió espectacularmente Giovanni Nicolás Asensio. ¡Gooooool! Se va el ataque a Barcelona, levanta el centro, ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Barcelona, gol... ¡Gooooool! ¡Gooooool! Y gracias Sergio, ya dejó toda la magia, termina el partido. ¡Gooooool! Primeras, Darío Foto, por centro... ¡Goooo! ¡Goooo!